Música Música Ata para yucura caicure vacuñatay Morena de ceboche y teñita yucete Epo ola que impero moñe Epo ola que se vio caicu Ipa, epa, se mora yucura caicure Música Música Ata para yucura caicure vacuñatay Cero que yo ya iluminado y me n'escondejae Ata para yucura caicure vacuñatay Ata para yucura caicure vacuñatay Epo ola que se vio caicure vacuñatay Epo ola que se vio caicure vacuñatay Música